¡Suscríbete! Pasajeros con destino a Grecia, por favor, aborda el vuelo. ¿Y tú a dónde irías con un bono de viaje de hasta 10 millones de pesos? Prepárate para viajar jugando Chance en Paga Todo. Juega ya desde 3 mil pesos IVA incluido en la aplicación o web Paga Todo y participa automáticamente por uno de los 40 bonos de viaje. Aplican términos y condiciones. Chance es un juego de suerte y azar concedido y vigilado por la batería de Bogotá para el territorio de Bogotá y Cundinamarca. Es el tiempo de filmar la hora en Colombia. Diez en punto. Aquí comienza Cambio Total. Cambio Total. Cambio Total. El supermagazín de la familia colombiana que nos enseña cómo mejorar nuestra calidad de vida. Cambio Total. Cambio Total. Un programa diferente donde médicos, biólogos, psicólogos, nutricionistas y esteticistas le guiarán por el camino de la salud y el bienestar físico, mental y emocional. Cambio Total. Cambio Total. Una presentación del Instituto de Medicina Biológica y Natural Vida Sana. Bienvenidos. En la organización Vida Sana creemos que la salud es un derecho Imaginó que la salud es un derecho Dot euro+. La salud es un derecho es un derecho, Capim quando necesitamos.